El exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, acudió a un testigo, digo, perdón, acudió a un juzgado, pues para saber cuál es su situación jurídica. Lo tenemos en la línea telefónica. Luis Armando Reynoso, buenos días, gracias por tomar la llamada. Don Sergio, me da mucho gusto saludarte. Y a ti, a Lupita. Hola, buenos días. Luis Armando. Buenos días, Lupita. Cuéntanos, ¿cuál es tu situación jurídica? ¿Qué pudiste averiguar? Bueno, mira, ya sabes que estamos viviendo un caso que pasó de lo político precisamente a lo legal. Es un caso que tiene a ver con la desaparición de un famoso aparato médico y que intentan acusarme de responsabilidad. No obstante, que hubo un acto de entrega-recepción hace tres años. Es decir, yo salí hace tres años de gobierno y todavía están insistiendo que yo tengo responsabilidad en eso, donde los responsables de las áreas correspondientes debieron hacer observaciones sobre el particular de inmediato. No ahora, después de tres años, que tratan de involucrarme. Ahora, a tres años de haber dejado el cargo de gobernador, sacan este asunto en tiempos de campaña electoral para presidentes municipales y diputados locales. Que compete a la autoridad investigar, es claro, pero no deben de acusarme sin sustento alguno. No deben de voltear hacia mi persona, y menos sin haberme llamado a declarar según el protocolo legal y en los tiempos señalados en el marco legal, porque yo no sabía. Yo he sido notificado a través de los medios, por los medios supe. Entonces, esto es algo muy anormal y se ve que ahí se añade por medio. ¿Está amparado? Me han notificado, me han notificado exclusivamente por los medios. ¿Y hay amparo? ¿Hay un amparo? Sí, en base a eso, ya cuando era muy insistente que los medios definen que había una orden de aprehensión, ya fue medio raro, ya dudé, y entonces me presenté con mi abogado solicitando amparo, y la respuesta del amparo sí fue que había una orden de aprehensión. Entonces me presento voluntariamente al juzgado, y enseguida, días después, pues obviamente corroboró la juez la orden de aprehensión de nuevo, ¿no? La orden de formal prisión, lo que le llaman. Y eso nos deja con la opción de pedir el amparo a la justicia federal. ¿Pero eso significa que si hay un auto de formal prisión en contra tuya? Sí, a nivel local, de los juzgados locales, que parece ser que en la oscuridad ahí estuvieron tramando esto, ¿no? Pero Luis Armando, entonces si hay una acusación, entonces me imagino que si hay un expediente en contra tuya, sí puedes saber de qué se te acusa y cuáles son las pruebas. A partir de este amparo, entonces ya supe de qué se me acusa, qué pruebas tienen, y lo estamos combatiendo con éxito. De hecho, ya tuvimos el amparo y está por procesarse. Yo tengo optimismo de que seré totalmente exonerado, ¿no? Es decir, es una orden de libertad definitiva. Luis Armando, mucho se habla del hecho de que tu hijo muestra signos de una riqueza impresionante para un muchacho de su edad. ¿Qué nos puedes decir? Fueron distorsiones también, porque a fin de cuentas yo siendo gobernador, a mediados de mi gobierno, pues ya no tenía yo el tiempo, y yo me distraje poco de las empresas, el grupo de empresas que manejamos. Entonces yo trasladé la responsabilidad a mi hijo y él empezó a manejar todo. Pero después ahí se señala ola de cosas que son falsas, ¿no? Que depósitos en Altamira, que depósitos esto, que en el residuo en efectivo. Para variar son filtraciones dolosas, que no tienen nada que ver. Simplemente volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es tiempo electoral y ahora tratan de renostarme a toda costa. Pero yo no corroboro eso, no estoy de acuerdo en todo lo que señalan. Y bueno, pues no hay nada de extraño que él haya tomado las empresas que yo manejaba desde hace 30 años, y ahora él tiene esa responsabilidad. Ha llamado mucho la atención, incluso se ha publicado en los medios que se recibieron cuentas en cheques por depósitos de 58 millones, de uno de ellos incluso, Luis Armando, seguramente ya habrás leído la información, de 14.4 millones en un solo día, que son movimientos irregulares, ellos mencionan. No, no es cierto. Está muy distorsionado todo. Lo único que digo es que él maneja ya las empresas del grupo. Yo ya me estoy acercando de nuevo otra vez, porque ya tengo más tiempo. Pero muchas cosas que dicen ahí son totalmente falsas, falsas, carentes de sustento. Bueno, entonces, ¿tú piensas que puedes derrotar este caso que hay en el Fuero Común? Yo tengo mucho fe, porque se ve muy claro la cizaña que traen, y sobre todo el ánimo electoral en esto. Y creo que Dios me va a ayudar en esto, porque el que nada bebe, nada teme. Y aquí estoy enfrentando a Aguascalientes, porque también se había dicho que ya estaba yo profugo. Sí, que andabas en otro lado, ¿no? Aquí he estado en Aguascalientes, y me he enfrentado directamente, he ido con el juez, pero desde luego que del Fuero Común, pues era raro que pudiera yo tener un éxito en esto. Sin embargo, en el juzgado federal, en el circuito federal, pues sí se me otorgó un amparo, y para lo cual pues estamos haciendo o aportando los elementos para tener la libertad definitiva, que no haya orden de aprehensión y orden de formal prisión. Decían, Luis Armando, que lo único que está ocurriendo en tu caso es que solamente con el amparo se están aplazando las cosas, pero que al final, pues sí se va a cumplimentar esta orden. ¿Tú qué dices? No, al contrario, con el amparo, gracias al amparo, me estoy conociendo del expediente, Luquita. O sea, te cosas raras, a veces uno que no es abogado, pues vaya, no entiende muchas cosas, pero resulta que el amparo no solamente es para que no vayas o no te detengan, sino que tener acceso al expediente apenas, y saber de qué se me está acusando. Y entonces apenas estamos conociendo el expediente, y es la forma como me voy a poder defender. Antes no me podía defender porque no sabía de qué me acusaban, insisto, se me acusaba a través de los medios de comunicación. Más sabían los medios de comunicación por esas filtraciones dolosas que yo mismo que se suponía que era el acusado, y no tenía acceso a la información. Luis Armando, cuando yo te conocí, estabas en el negocio de la construcción, ¿sigues en ese negocio? Sí, te digo, llevo 30 años en ello, y seguimos, y aún siendo gobernador, pues continuamos con las empresas de construcción. Sin embargo, pues dentro de mi periodo, más o menos a la mitad, pues me empecé a alejar un poquito, y fue cuando entró mi hijo. Por eso es esa falta, esa incongruencia que traen de que si hay recursos hasta improcedentes, porque están avaladas incluso por las declaraciones de Hacienda y todo, vamos al corriente en ello, incluso hasta el año pasado. Luis Armando Reynoso FEMAT, exgobernador del Estado de Aguascalientes, gracias por tomar nuestra llamada. Eres muy amable, Sergio, y saludos, Lupita. Gracias, buenos días. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.